y hola a todos el vídeo de hoy voy a enseñar todo lo que han puesto en la nueva actualización de la sección de la bb así que comenzamos bueno ya de paso que he empezado aquí a crear el vídeo donde el puerto vamos a empezar que han puesto un montón de cosas vale para primero vale ya vemos aquí cosas de actualización primero para que hay que saber han puesto a bueno han agrandado un 60% el mapa por allí al fondo ahora lo veréis y empezamos con las señales nuevas que acaban de poner aquí bueno digamos el hospital está por aquí hay reconstrucción y aquí el túnel que va que va al banco no es bueno aquí vemos han puesto más señales del túnel del coche bueno todas esas cosas las señales y aquí sale la señal de direcciones yo que sé por aquí se vería creo que a la zona rural luego aquí sigue autovía que ahora veréis lo que habrá allí al fondo y por aquí sería el puerto antes de decir lo que son esas vías voy a explicaros sobre esta señal de aquí esta señal de aquí sería que está saliendo de la ciudad de hamburg bueno luego aquí estás entrando al puerto de hamburg bueno aquí como veis agrandido bueno han puesto más grande la más larga las vías han ido hasta allí al fondo ahora hay dos líneas de trenes una línea de tren va por esa dirección de por allí y luego otra línea de tren que pasa por aquí aquí en la estación y sigue hasta allí al fondo y ahora allí al fondo hay un rascacieros que aquí no se ve pero ahora lo veréis como me acerque para en el puerto no han puesto tanto bueno si en el puerto han puesto sólo están barreras de aquí sino nada más no han puesto nada más bueno como veis así han cambiado el mapa por ahora antes el mapa de hamburg era digamos todo esto todo esto era el mapa y ahora todo esto es lo nuevo que han puesto aquí tenemos una nueva gasolinera una tienda de la granja y aquí han cambiado la estación de bus y ahora veréis otra nueva cosa que han puesto la estación de bus a lo veréis también han cambiado el interior del banco que bueno esto tranquilos lo enseñaré todo voy a intentar dejar esa parte por allí al fondo como veis allí hay torres de electricidad que es un nuevo también entonces ahora nos vamos dirigiendo a la tienda de los coches porque han puesto dos vehículos no puedo decir coches bueno uno es un coche y otra cosa no puedo decir lo que es ahora lo veréis bueno el primer de el primer vehículo que han puesto sería no este no en este este por si está muy bueno yo la velocidad y eso es que podría podría si le podría de pasar un ferrari es si es muy descontrol y el segundo vehículo es un tractor madre ya es un tractor decimos comentarios si queréis que haga un vídeo comprando el tractor diciendo que mira bueno hacer muchos retos con este tractor que está muy bien entonces ahora nos vamos a la estación de bus para enseñaros las nuevas frutas que han puesto como veis ahora vamos por este camino y ahora veréis bueno la estación de bus debería si 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 la estación de bus vale vale todo esto es nuevo esto es nuevo este es un parking vale porque normal todo esto es nuevo aquí no va a sellar es aquí sale que está saliendo de hamburg voy a poner de día de día y ahora como veis todo esto es granja más o menos todo esto es granja vale otro detalle que me ha encantado es esto de aquí es allí al fondo hay una esta tubería de aquí me encanta me gusta mucho las típicas que está muy bien hecho por eso me gustan las típicas tuberías estas que sale de aquí pasa el agua por ahí me gusta la granja bueno esto será el nuevo que han puesto aquí una torre de electricidad y aquí creo que si la zona de electricidad bueno la central que digamos donde esa electricidad sale todo bueno allí también el almacén de decoración luego una nueva esto que ya se me olvidaba como se llamaba luego aquí tenemos una nueva rotonda luego bueno claro que sí la estación ahí no te creo la 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 tienda de la granja está en llamas que ahora veis como se ve dentro bueno y también todo esto es granja digamos que todo esto sería granja como ahí podéis ver otro es poner de la nueva casonera ahora iremos por allí pero si no todo esto sería granja otro lago por allí y creo que si allí estaría la estación de bus entonces ahora vamos a ir ver viéndolo poco a poco vale pues hemos llegado a la estación de bus ahora voy a ver la bueno ya podemos ver que han cambiado el parking ahora es más grande para un bus que sea parque afuera no sé y estas serían las dos rutas ahora tenemos la ruta de la ciudad y la ruta del bus la ruta rural bueno la ruta de la ciudad ahora veréis cómo sería el mapa bueno sería dirección ciudad y haría todo esto de la ciudad y luego nos cambiamos y nos vamos a la rural sería en esta parte de esta parte de aquí de la parte de la granja la parte de eso bueno dos rutas bastante bien pues otro detalle aquí seguía también granja como algo de invernaderos y eso y esta puerta muy bien hecha bueno que está bastante bien hecha esa puerta bueno como veis esto están llamas pero bueno ahora estaríamos en la tienda de la granja bueno si la tienda de la granja tenemos un puesto con bueno comida con melones bueno sandía manzanas todas las cosas aquí trigo aquí pero un puesto típico del mercado y aquí estaría la tienda de la granja donde vamos a entrar adentro se verían normal como puestos una tienda normalidad de frutas y verduras aquí bueno no se ve bebidas con todo eso y claro que si tiene una máquina expendedora para robar que ahora podemos probar pero no voy a robar no quiero tener estrellas ahora y si lo podemos queremos comprar algo tenemos para comprar una manzana voy a comprar para accedernos y un zumo de strawberry creo que era de frambuesa o algo así pero igualmente o de fresa no sé lo compramos y ahora podemos comernos una manzana por fin algo de fruta en vez siempre tenemos que comer de galletas energética por fin algo bien para el bienestar una manzanilla como y casi la enzumo de los que se mete en la nariz el zumo de de fresa de frambuesa lo que sea pero si no así se vería la tienda la madera bueno aquí el parking bastante bien y aquí sería también esto decoración esto creo que no sé eso creo que es un silo si aquí donde ponen el trigo donde ponen todas estas cosas y aquí sería donde guardan los caballos no hay animales por ahora en el juego entonces ahora nos vamos dirigiendo a la autovía vamos a esta zona de allí a ver la nueva persona el camino este todo está bien hecho ahora vamos dirección bueno bueno ya podéis verlo creo que si han puesto este nuevo rascacieros que para que no sepa es un rascacieros bueno bueno el tren objeto con el tren este es el nuevo tren que hablaba de antes ahora lo veis ahora también hay una estación de aquí de tren un momento ha comentado este edificio es un edificio típico de bueno típico no es un edificio de hamburg que es algo de conciertos ahí hacen conciertos no sé y creo que si por aquí estaría algo de el puerto bueno no del puerto pero algo como decoración con los bancos te puedes sentar que ven de tomar el aire viendo viendo los rascacieros y aquí luego aquí bajas aquí hay papeleras y eso y aquí puedes bajar más aún por aquí esto es algo de yo que son de parcan los por los barcos de turismo o algo así por allá que se vería aquí debajo y creo que sí aquí ahora hay dos es muy bien hay uno aquí y otro creo que aquí bueno no lo sé pero es aleatorio ahora hay uno aquí si vende si vende lo mismo se pone aquí o allí en el puerto pero si no está bastante bien esta parte de aquí y ahora vamos a coger la autovía bueno aquí creo que sí se para vamos a coger la autovía dirección la gasolera que han puesto muy realista ese camino luego vamos a volver para para pasar a los rascacieros no se puede entrar sigue está en el mar no hay camino para entrar que son más decepcionado mucho porque sabía porque estuve mirando en google map lo sobre esto y no antes hay un camino para entrar está que para que no bueno aquí sería gasolera aquí entramos por el camino han puesto el camino las tibias bueno que este camino muy bien muy bien hechos las autoridades tienen estos y la señal de prohibido pasar de generar todas estas cosas y también hay ahora 44 sitios para robar la mañana la tienda de la granja ares fuel en gas fuel y ésta oso que sigue comprando lo mismo también pero también puedes robarlo ahora vamos a girar aquí es como un área de servicio pero uso de esta zona de descanso para tomar el aire algo así y ahora tenemos aquí en los cacieros bueno que para el motor aquí si estando las vías del tren que harán no sé si va a venir por allí el tren allí al fondo que el azul no se ve con los que es un y casi aquí tenemos el rascacieros pero como veis no hay ningún camino plante no sé si el futuro añadirán interior o algo plante debería haber un camino así este sea el rascacieros están muy bien hecho está igualito de lo bien hecho bueno no hay nada más que decir está muy bien hecho porque es igualito al de la vida real aquí por el interior pues que dentro no hay nada está vacío pero si no está ya muy bien hecho ahora vamos dirección al centro de la ciudad que no ha enseñado nada por ahí me ha puesto más grande el tuneral antes esto de la pared pero ahora hay espacio más para aparcar aquí bastante bien y así que si estamos en la ciudad que han puesto bastantes cosas han puesto la decoración temporal de navidad y aquí el aquí el banco ya estáis viendo hay neón dentro luces bueno luces si rgb y estaría luz azul luz naranja aquí esto verde los ladrillos bastante bien los cuadros muy bonito la verdad aquí luego este momento y aquí también el interior bastante bonito y dentro no sé si ha cambiado bueno no dentro no ha cambiado pero si no bastante bonito la verdad ahora que enseñar lo que sería el centro de la ciudad han puesto un árbol bueno es que la verdad que también en la estación de bomberos han puesto delante un árbol de navidad pequeño bueno aquí han puesto un árbol gigante de navidad aquí decoración navideña también los típicos mercados de navidad todas las cosas y también se ha olvidado comentar la rotanda muy lejos por allí bueno en el hospital más o menos por allí no sé si se ve como veis han puesto un árbol de navidad como veis allí también un árbol de navidad en el hospital pero si no estaría está bastante bien pero bueno aquí se ve el rascacielos creo que sí está bastante bien ahora nos vamos dirigiendo al parking lo que va a comentar del parking es cara han puesto el parking abajo bueno han puesto arriba abajo y en medio pero aquí sería para bajar y aquí para subir entonces ahora bajo tranquilamente vale así bajando aquí tenemos el parking de abajo aquí serían las escaleras para subir a los pesos de arriba bueno aquí seguiríamos subiendo arriba bueno vamos a subir hasta totalmente arriba bueno subimos de nuevo aquí no puedo volver a subir pero aquí tengo que cerrar la vuelta entera para poder subir ahora vuelvo a subir y ahora bueno aquí también se puede subir pero hay que ir por allí pero es que acabo de subir por la zona donde se debería de bajar ah no no espera si en el piso de arriba ah vale pensé que había otro piso bueno no no vale sí 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 ahora está este piso que es el de arriba luego el piso abajo y luego el piso subtorreano sabes vale 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 me han dado ganas con el coche lanzando vale 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 me tengo que llenar casuñera tengo que llenar casuñera para llenar casuñera mi lenguaje no sé cómo hablo la verdad últimamente me trabo me y como veis han puesto unos detalles que lo acabo de ver ahora han puesto este detalle del hierro aquí la mejora la coche nera con el hierro por aquí no no creo que antes estaba eso persino oa está muy chulo así y como mencionaba antes en la estación de policía la también han puesto una nueva parada en la estación de policía y este arbolito de navidad por aquí y una mala noticia de la v3 de la nueva actualización es que la técnica del taser para sacar los criminales del coche ya la han quitado no sé por qué la han quitado pero bueno una mala noticia quería hacer también un tutorial sobre la técnica del taser bueno es que me gustaba mucho esta técnica era muy buena y qué pena que una pena que me habían quitado pero por otro lado está bastante bien porque a los nuevos jugadores les echaba de los coches y no sabían nada sabes pues bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado no se olviden de suscribiros y darle like y uniros a mi servidor de discos de la descripción y decirles si queréis que me cumple el tractor y adiós y